Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Así queda la tabla clasificatoria tras culminar la jornada 13 del clausura 2023. Terminó una jornada más del torneo clausura 2023 de Liga MX y Rayados de Monterrey se aleja cada vez más en la cima de la clasificación general. Goleó a solos de Tijuana para descansar en solitario con 34 puntos. Segundo viene Toluca FC con 25. Diablos Rojos aprovechó el mal paso de Tigres o ANL para extender su mala racha en el Nemesio Díez. León empató de milagro contra América para estar tercero y cuarto, con 25 y 24 unidades, respectivamente. Club Pachuca, pese a su perder contra Cruz Azul, es quinto con 22. Chivas llegó a esa cantidad al dividir puntos con Atlas en el clásico tapatío. Tigres cayó al séptimo debido a sufrir su tercera derrota en fila. La máquina se muestra peligroso y con 20 puntos estará al menos una semana entre los ocho primeros. Club Puebla sorprendió a FC Juárez para ser noveno, con 16 puntos, por mejor diferencia de goles a los que registra Santos Laguna que marcha décimo tras igualar con Necaxa. Atlético de San Luis pasó del decimoquinto al undécimo lugar al hundir a los cañoneros en el Alfonso Lastras. Suma 15 unidades. La zona de reclasificación finaliza con los rojinegros del Atlas al ser el equipo con mejor diferencia de todos los que suman 13 unidades. En estos momentos quedarían eliminados Necaxa, FC Juárez, Querétaro, Tijuana, Puma Sunam y Mazatlán FC. Rayos, Bravos y Gallos están con la misma cantidad de puntos que Atlas en el sitio decimotercero, decimocuarto y decimoquinto. En decimosexto, antepenúltimo, se localizan los solos, con 12 puntos. Los capitalinos están heridos tras perder contra Querétaro y en consecuencia dormirá decimoséptimo, penúltimo, con 11. Por otro lado, Eduardo Fentanes terminó molesto tras el empate ante Necaxa. Los guerreros de Santos Laguna y los rayos del Necaxa no se hicieron daño en el inicio de la jornada 13 del torneo clausura 2023 de la Liga MX y Eduardo Fentanes, entrenador del conjunto lagunero, expresó su molestia al no poder conseguir una victoria que habría sido vital para el club. En conferencia de prensa tras el juego, Fentanes aseguró que lo más importante en este juego era la victoria y no se consiguió, por lo que de nada sirve el buen funcionamiento del club si no se sumó cuando se necesitaba. El punto en el que estamos requiere ganar. No me voy a sentar acá a hablar de las cosas que son valiosas, eso ya lo harán ustedes. Por eso digo que no me llevo nada, queríamos ganar. La instancia en la que estamos nos requería eso y evidentemente en el desglose interno, en el día a día, tenemos cosas que valorar. Si bien Fentanes declaró que el equipo trabajó de buena manera en el parón por la fecha FIFA, los resultados importantes son en la Liga MX y no se han conseguido en los últimos partidos. Mi equipo trabajó bien la fecha FIFA, desde el partido en Los Ángeles, Lo de hoy podría tener un valor si lo acompañamos de 3 puntos en el siguiente juego. Por último, Tijuana va por la victoria ante Santos Laguna en la Liga Femenil. Este lunes 3 de abril el conjunto de solas de Tijuana Femenil recibe a Santos Laguna en el Estadio Caliente en duelo de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil y aquí te decimos en dónde verlo. En el único encuentro de este lunes, el conjunto de Tijuana recibirá a las guerreras de Santos Laguna en el partido de que cerrará las acciones de la jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, en un encuentro donde el conjunto de casa quiere el triunfo para seguir en puestos de liguilla. El conjunto de solas de Tijuana dirigido por Juan Romo llega al partido de este lunes de la fecha 12 tras una dolorosa derrota en la jornada pasada en la cual cayeron por 7 a 2 en su visita a las Tuzas del Pachuca, por lo que buscarán aprovechar la localía para regresar a la senda del triunfo. Por su parte, las guerreras llegan al encuentro de este lunes tras caer por 1 a 2 en casa ante las rojinegras del Atlas. Además, el conjunto de Santos Laguna suma tres encuentros sin poder ganar de manera consecutiva, igualando ante Mazatlán FC en la fecha 9 y después cayó ante Toluca y Atlas respectivamente.